bueno comienza el reguero aquí a falta de 6 kilómetros 900 se queda tan pico del píneos no da más el dorsal número 36 esta gente viene subiendo rapidito viene almeida haciendo su trabajo acá para el líder al ex líder la de Pogacar oh se viene quedando Richard Carapaz se comienza a quedar Richard Carapaz señores a falta de 6.400 el líder comienza a sufrir Richard Carapaz se quedó ya le toman 100 metros a Richard Carapaz se queda Richard Carapaz comienza a sufrir a falta de 6 kilómetros 6.000 metros oh se atravesaba allí una bandera hay que tener muchísimo cuidado bastante gente en esta subida ya vemos a Egan a Carlos Rodríguez ahí haga zapatitos aguanta Egan aguanta Carlos Rodríguez Mikelanda Mikelanda Ronald Bingengar está de Pogacar el hombre que pone el paso ahí es Almeida pero tiene otro respaldo bueno ahí también hay otro hombre que comienza a quedarse del Movistar parece que es Henry Mas el que comienza a perder la cola de pelotón el 34 aquí vemos AD Plus que comienza a quedarse el 65 también que comienza a quedarse que es High J aquí viene Adam James que viene aquí a poner un poquito el paso a ayudarle a su compañero Almeida 5 kilómetros 700 allá mira el compañero de Richard Carapaz a ver dónde viene su compañero a ver dónde viene Richard se va soltando Henry Mas a 5.6 ganchamos a Henry Mas si se comenzó a quedar el capitán de los Movistar Henry Mas nada más nada más nada más aquí vemos a Jonas Bingengar que comienza a mirar a los hombres del UAE a ver dónde viene tal depo ganchar porque este en cualquier momento va a pegar el arranconazo puede ser en los últimos 2 kilómetros vienen los hombres del Jumbo Visma igual vemos a Primo Rock también ahí a 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 Paito a Tadej Pogacar. Ya son muy pocos los que quedan acá. Son 2-4. Richard Carapaz sufriendo su propio drama en esta cuarta etapa. Ya está perdiendo 43 segundos Richard Carapaz. Aquí Adam James es el que pone el paso. 5 kilómetros para el premio de montaña en el Galibier. Ahí viene Almeida y habla un poco. Allá vemos al cóndor colombiano de Gambernal. Y a Santiago Buitrago también viene a Gazapaito ahí. Aquí se queda el 151 del Movistar. Enrimaz. Enrimaz ya perdió la rueda. El 58 y el 81. El 135 también que se queda ahí el hombre. Y se queda Jerain Tomás con Jit Direk. Ahí vemos a Ronald Bingengar. y se sostiene Gambernal. Qué bien por el colombiano que lo vemos en una buena forma. Aprietan el paso. Se aprieta más el paso aquí. Y se queda ahí. Y se queda ahí. Y se queda ahí. Y se queda ahí.